Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día. El trabajo entre instituciones permite generar oportunidades a jóvenes de zonas vulnerables. El programa Jóvenes a lo Bien es un buen ejemplo de ello. Hubo un convenio que se estableció en diciembre del año 2013 entre la Policía Nacional y el SENA, junto con la Alcaldía, para apoyar y formar a la población vulnerable, especialmente barras bravas, pandillas, parches, tribus urbanas y toda esta población. La finalidad es brindarles la formación, ya sea acá mismo en el sector, para que no tengan que desplazarse a las instalaciones de pronto del SENA y que ellos tengan una formación para que a futuro tengan una vida laboral útil. Nos la pasaron, era en una esquina, fumando vicio, esperando que llegara el sábado para enrumbarnos. Por medio del sargento Prailla, él nos motivó a este programa. Como en la segunda, tercera vez que él fue al barrio, yo hablé con él y le pregunté cómo era el programa y eso. Y gracias a eso, pues, ya pude salir de las drogas. Estoy ejerciendo, estoy ganando el sustento de mi casa por medio de lo que aprendí con las mantecadas, porque ya salgo al mercado a ofrecer mi producto y ha gustado mucho. Si estoy viendo los frutos con algo mínimo que yo he aprendido, sí se puede cambiar, sí se puede trabajar de buena manera. ¡Gracias!